2017 La Armada compara su vida Barón de la chicos ¿Dónde estamos? ¡Aaaah! ¡Se insertiste carión! ¡Aaaaah! ¡Qué desgracia! ¡Por esto, Wisma! ¿Quién está? Ven acá. Nacate hacia dentro. Ya onda que te ubico. Agávanme la droga, que el bosson redsche ¡No, eso no pasa! Dime... ¡Gran! Negón y no para eso, me vas a ver como dices que era tu hijo. ¡El Chequitos que la va a decir! Sí, estás jugando a la puerta de la cigarrería del oficio, mudo. ¡Yo le doy la vuelta! Qué monstruo te fíjense hija Sí, en el suyo, papá. ¿Qué pasa papá? ¿Llevé la cabeza? No. ¿Sabe usted que Colón era cacero? ¿Ah sí? ¿Y quién se lo ha dicho? ¿La pinta o la niña? ¿Alguien no sabe dónde tiene el peroné? ¿Atrá de la tibia lo tiene? ¡Este es el peroné! ¡Bravo! ¿Es la peroné? El locante se va a acordar de mí, ¿verdad? Mañana, siempre mañana. ¿Por qué? ¿Dónde está tu vida? Confía en todo lo que te hunde, menos en lo que te queremos, ¡claro! ¿Pardonar? ¿Para qué? ¿Para qué? Que lo único que hiciste para perdonar a toda esa gente ¿Qué hacen nosotros? ¿Que están haciendo todo lo que vos sabés? ¿Cómo te das la comida? ¡No, no, Margarita! ¡Vamos a dar un cámar a morir! ¿Por qué? Porque pudiéramos ser el primero, yo siempre el último. Siempre el último. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Otro solo rico. Otro solo famoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas de canasta? ¿Cuántas? Es la tercera vejez. ¿Qué le pasa? ¿Por qué sube? Estoy haciendo la digestión de esos guisotes que hemos comido. A la perra. No le gusta. La margarita no quiere que cocine yo. ¿Es para fasterear? No, dice que me canto. Eso es mentira. Usted siempre queda la palabra. Por eso se equivoca siempre. Está enocada. Muy enocada. Cuando uno se enoca, se enoca todo. Está todo colorado. ¿Por qué ha hecho la camiseta? Si, por lo que ha hecho la camiseta. ¿Pero qué flacosos ha dicho, Feli? Oh, Feli... Está todo todo entrado. Si preparase un barón. Feli agarra su hermanito macio. ¿A dónde? Tiene que cruzando la boca a Caggios. Agarre la mano a si sabe que no me gusta. ¿O Feli? Va bien. maduna santa estos chicos y su hijo y su hijo con la gneca así y su hijo con la gneca 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 con el certillo tan serio tan hombre teniendo que trabajar en vez de cultivar todo lo que hay en esa cabecita inteligente estoy contento con el trabajo mamá te vas con el ornesto mandale saludos a tu ornesto lo quiero yo si se me casara con la gneca pero mamá que estás pensando bueno pues le estás parecido a vos que como es de la abuela la de bueno que tenés ahí atrás conozco la orquesta como Strauss tengo lados de acá de acá de acá de acá quiero yo quiero atilio atilio atilio